Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos los presentes. A nombre del programa de Política y Derecho Ambiental, les damos la bienvenida a este conversatorio. La idea es que sea laxo, que todas las preguntas sean recibidas. Anímense a preguntar, porque para eso es esta instancia. Bueno, el conversatorio se enmarca en la justicia ambiental en el escenario actual, con texto post plebiscito, ya sabemos con los resultados que tenemos, en el marco del Acuerdo de Escazú. Nuestros panelistas son Diego Lillo, quien es profesor de la clínica jurídica, de nuestra facultad, por supuesto, y Roxana Núñez, quien prontamente va a ser abogada, así que también se dedica en el área medioambiental, trabaja en PIS y también en Defensoría Ambiental. Así que los dejo con ellos, sin más preámbulos, y un aplauso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Supe que hoy ha sido un día raro. Bueno, nos tocó lluvia también después de semanas de calor, así que no era para menos. Raro es. Y, claro, obviamente, como dijo Sebastián, la idea es que tengamos una conversación de que lo que hablemos acá nazca principalmente de sus inquietudes. Así que, por mi parte, voy a hablar solo un ratito sobre un poquito del contexto del Acuerdo de Escazú. Estoy seguro que esto es un poco materia pasada ya a estas alturas, por fortuna. Y luego voy a hablar un poquito de cuáles son las cosas que yo considero que son como tareas pendientes. Y quizás desde ahí también podamos conversar qué pasa con la implementación del Acuerdo de Escazú, como quizás uno de los principales desafíos en la agenda ambiental, sobre todo ahora a partir del resultado del plebiscito del domingo pasado, puesto que si hubiese sido el resultado diferente, probablemente estaríamos hablando que el primer desafío en materia ambiental era implementar la Constitución, por todo lo que ustedes saben que era el contenido que traía la propuesta constitucional. Pero en este momento, efectivamente, Escazú, probablemente la ley marco de cambio climático pueden ser identificados como los principales desafíos. Esperamos que del año, pero ya estamos en el mes nueve, así que no nos queda tanto año tampoco. Bien, bien breve y sin el ánimo de convertir esto en una cátedra ni nada por el estilo. Recordemos que el Acuerdo de Escazú tiene su regambre, por supuesto, en el principio 10 de la Declaración de Río. Como ustedes saben, la Declaración de Río surgió en la Conferencia de Río del año 1992. La Declaración de Río tiene fecha 1992. Y ahí aparece el famoso principio 10, entonces, que establece estos tres pilares. Bueno, quienes han pasado por la clínica y algunos otros ramos que he hecho en esta facultad saben que yo considero, por lo menos, que es una herramienta importantísima en la toma de decisiones ambientales. En resumen, dice que las decisiones ambientales se toman de la mejor medida cuando hay participación de la comunidad, cuando hay acceso a la justicia y cuando hay acceso a la información. Y esos son los tres pilares, entonces, que aparecen ya en el principio 10. Participación en la toma de decisiones ambientales, que es acceso a la información pública en materia ambiental y acceso a la justicia en materia ambiental. 1992. En el año 1998 vuelve Chile a un mundial, de hecho, con una gran campaña comandada por Marcelo Salas y Iván Zamorano. Y aparece a nivel europeo, en la región, ¿cierto? El convenio de Arjus, que es el primo mayor del Acuerdo de Escazú, ¿cierto? Que es el instrumento regional europeo sobre el principio 10. Sobre esto, regula estos tres pilares de los que habíamos hablado recién. El convenio de Arjus tiene la gran gracia que, además de ser un convenio regional, quedó diseñado para estar abierto a la ratificación por otros países que no pertenecen a la región. Entonces, a la región me refiero a Europa, en ese caso. es un convenio que también tenía el objetivo como de uniformar criterios sobre el principio 10 más allá de los confines de Europa si es que habían países que se animaban a tomar el desafío. Entonces, eso también es parte del escenario a la llegada del año 2012 donde sucede la cumbre Río más 20. Obviamente, Río más 20 es la celebración de los 20 años de la conferencia de Río y finalmente lo que se hace es revisar la declaración de Río y conversar sobre los avances de la implementación de los principios desarrollados en esa conferencia. Entre otras cosas, obviamente, estoy haciendo una caricatura para situarnos específicamente en la discusión sobre el principio 10. Y fue entonces durante la conferencia de Río más 20 donde un grupo de países de Latinoamérica entre los cuales estaba Chile de hecho estaba también Costa Rica Jamaica no me acuerdo exactamente del listado pero es importante que esté Chile porque siempre también escuchamos mientras sucedía la discusión del Acuerdo de Escazú que Chile era uno de los principales propulsores del Acuerdo de Escazú y esto es verdad. El año 2012 de hecho la instalación de la discusión que luego generaría el Acuerdo de Escazú parte con una declaración que firmó Chile en su génesis que es la declaración sobre aplicación del principio 10 y la de la declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo y en esta declaración los países que la firman fundamentalmente dicen como reconocemos la importancia del principio 10 esto ha sido una herramienta importante todos los países hemos hecho esfuerzos por implementarlo obviamente se reconoce un nivel de avance distinto pero le estamos dando tan importancia al principio 10 que ahora en esta declaración también acordamos tomar las providencias necesarias para comenzar con la discusión que llegue a la adopción de un acuerdo u otro instrumento señala la declaración sobre el principio 10 o sea lo que se pretendía entonces con esta declaración es dar el puntepie inicial a una discusión que en el mejor escenario cierto terminaría con una norma internacional vinculante un tratado u otro tipo de instrumento que finalmente sabemos que la fórmula que se utilizó fue la fórmula de tratado creo que es importante este es el segundo punto de la breve breve presentación que voy a hacer es importante recordar dónde estaba situado Chile en su en su normativa doméstica cierto el año 2012 el año 2010 recientemente había pasado la reforma a la institucionalidad una institucionalidad que fue bastante estable duró algo así como 16 años desde la dictación de la ley 19.300 hasta su pérdida de vigencia por la dictación de la ley 20.417 recordemos también que todo el análisis que se hace respecto de la el cambio la reforma a la institucionalidad ambiental toca en cierta medida estos tres pilares de los que habla al principio 10 dijimos acceso o sea participación en las decisiones acceso a la justicia y acceso a la información porque por ejemplo para los que no son ávidos de la prehistoria ambiental de Chile la ley 19.300 por ejemplo obviamente bueno de partida esa institucionalidad ambiental no contaba con tribunales especializados sino que tenía un juez de letras y tenía los tribunales superiores a través del recurso de protección y la herramienta entonces de impugnación era a través de un juez de letras a través de un procedimiento sumario si no me equivoco sumario sí procedimiento sumario que obviamente es más corto que el juicio ordinario pero sigue siendo un juicio civil y un juicio muy largo tiene también término probatorio tiene todo lo que tiene un juicio ordinario que se aleja de la lógica de la justicia especializada en control de legalidad que es lo que tenemos ahora con los tribunales ambientales el juicio civil es un juicio diseñado para hacer declaraciones juicios declarativos mientras que el otro hace un análisis de legalidad y no no reconoce la existencia de un derecho u otro en ese caso sino que solo se dedica a examinar si la administración actuó dentro de la legalidad que la regula entonces perdón el enredo pero lo que quiero decir es que el acceso a la justicia pre 2010 en chile incluso lleguemos hasta el 2014 2013 14 perdón cuando entran en vigencia los tribunales ambientales o sea pasó harto tiempo pasaron 20 años obviamente hay una 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 pendencia de ciertas reglas transitorias entre medio pero en que la herramienta de la impugnación que podemos llamar ordinaria de las decisiones ambientales a través de los jueces civiles es una herramienta sumamente subutilizada existen muy poquitos juicios de reclamaciones administradivas obviamente ante jueces de letras en esa época y lo que si hay mucho es recurso de protección que es una herramienta que no siempre satisface el contenido de la discusión ambiental pero si funge varias veces como control de legalidad como el recurso de protección contra la administración ya sea en materia ambiental o en otra materia en general es un control de legalidad digamos exprés ante los tribunales superiores entonces acceso a la justicia estaba digamos bastante débil en ese sentido la ley de acceso a la información pública o ley de transparencia también como es conocida fue dictada el año 2008 también o sea poquito tiempo antes de que inicie la discusión sobre el acuerdo de Escazú de modo que habíamos elevado el estándar de participación justo antes de entrar a Río Más 20 lo mismo la institucionalidad ambiental donde finalmente se separan las funciones de CONAMA en la superintendencia el ministerio y el servicio de evaluación ambiental más la creación de los tribunales ambientales entonces cuando se dice que Chile comparativamente con otros países de la región está en una mucho mejor posición que los países vecinos ¿cierto? respecto de los de los pilares que fija el principio 10 probablemente sea cierto probablemente sea cierto y quizás hacer la distinción requiera de un análisis mucho más minucioso mucho más detallado yo pienso por ejemplo en el caso argentino donde hay una una costumbre una tradición de co-creación de decisiones con la sociedad civil que es mucho más fuerte que en Chile sin embargo en Argentina hay mucha menos transparencia y también no hay por ejemplo si es que vamos a decir que hay mejor acceso a la justicia porque hay tribunales especializados bueno Argentina no los tiene por solo mencionar un ejemplo entonces Chile firma la declaración del año 2012 con cierta satisfacción de haber recientemente elevado sus estándares en todos los pilares del principio 10 por lo tanto es una apuesta donde Chile se pone un poco como líder de esa discusión para que sean los otros países que eleven y equiparen sus estándares a lo que Chile tenía en ese momento eso yo diría que es justo decir que eso es cierto en ese momento en ese escenario en particular creo que en el camino ya la cuestión no es así y para allá voy en este tercer punto que es en relación a lo que me parece que está pendiente por hacer bueno de partida no sé si tuvieron ocasión de leer la propuesta constitucional en la propuesta constitucional habían nuevamente un refuerzo de los estándares de participación en las decisiones en la toma de decisiones ambientales también en el acceso a la justicia y también en la transparencia también una de las cuestiones que toca el acuerdo de Escazú y creo que nos falta definitivamente revisar con fuerza es el estatuto de protección de los defensores ambientales de nuevo que estaba en la propuesta constitucional y en este momento estamos un poco en el vacío de qué es lo que va a pasar de partida primero que nada la transparencia en Chile existe solo a nivel legal esto significa que bueno la ley tiene la capacidad de obligar a la administración sin duda no tiene la capacidad de obligar al poder judicial no tiene la capacidad de obligar al poder legislativo y obviamente también hay otros órganos otros órganos de la administración que quedan un poco fuera de este esquema como contraloría que es importantísimo en términos de la interacción de la información que recibe y que evacúa a través de sus procesos pero sobre todo en transparencia creo que lo que hay que tomar en consideración es que la gran mayoría de la información ambiental que se genera en Chile se genera ya sea en centros de estudio en investigación particular y sobre todo en el sistema de evaluación de impacto ambiental y la información del sistema de evaluación de impacto ambiental es información que es privada ¿cierto? es privada y se publica al presentársela a la administración y por eso la ley de transparencia dice información que es de la administración o que está en poder de la administración ¿cierto? esa información no es propia de la administración sino que se le da pero el sistema de evaluación de impacto ambiental siempre va a estar sujeto a la crítica de que es una apuesta del privado ¿cierto? cuánta información exhibe esa información nosotros podemos hacer un análisis como en concreto de qué es lo que está ahí de cuál es el objeto que se me presenta para ver si es lo suficientemente completa como para aprobar un proyecto ¿cierto? pero la obligación de entregar información completa se agota ahí la información completa es en pos de obtener la aprobación de un proyecto ¿cierto? entonces siempre está la tensión en la decisión privada de cuánto cuánto muestro de lo que tengo ¿cierto? porque bueno hay parte de la información que podría incluso perjudicarme ese es el caso de los salmones saben de este caso ¿cierto? de que continuamente ante solicitudes de información pública sobre la información de uso de antibióticos de la industria salmonera la industria salmonera por supuesto que se ha puesto y ha llevado el caso al tribunal constitucional en todas las oportunidades salvo una que es muy reciente de este año se ha dicho que es inconstitucional obtener esa información por parte de los privados que es la información desagregada del uso de antibióticos y eso es un problema gravísimo porque uno la administración requiere esa información para hacer gestión ambiental y la ciudadanía también necesita esa información para saber cuál es el nivel de afectación que está viviendo creo que me estoy extendiendo demasiado pero bueno si quieren me hacen preguntas para terminar más rápido luego en acceso a la justicia de nuevo yo siempre he sido crítico del nivel de satisfacción que existe en torno a las herramientas de acceso a la justicia ambiental en Chile y si se fijan en el artículo 8 del acuerdo de Escazú vamos a encontrar con que muchas de las cuestiones que probablemente son más fundamentales en ese artículo no las tenemos por ejemplo legitimación activa amplia para acceder a la justicia eso no existe en Chile porque en Chile hay una tradición de privatizar de individualizar un derecho que es colectivo el derecho a vivir en un ambiente sano en la práctica se ocupa como un derecho de afectación individual tal como si fuera la propiedad tal como si fuera la integridad física y física eso choca directamente con la idea de legitimación amplia que permitiría entonces un acceso respecto de la afectación colectiva la competencia material amplia también la competencia material en Chile en este momento es súper acotada ¿por qué? porque obviamente el catálogo de acciones de la ley de tribunales ambientales es muy pequeñito y existe esta maldita tradición de redirección del recurso de protección a la judicatura especializada que entonces priva de tener en la mayoría de los casos discusiones más amplias en materia ambiental dejando entonces si la idea es que ahora toda discusión ambiental la puede ver el tribunal ambiental significa que la discusión ambiental corresponde a un catálogo muy poquillito esa es más o menos la idea detrás de la cuestión y que de nuevo choca con la idea de competencia material amplia ajustes probatorios la acción de reparación por daño ambiental también es una herramienta súper subutilizada en nuestro sistema porque es una herramienta muy cara es muy difícil sostener una acción de reparación por daño ambiental porque el estándar probatorio es altísimo para probar el daño significativo ¿cierto? el acuerdo de Escazú dice como haga los ajustes probatorios que tenga que hacer por ejemplo invertir la carga de la prueba eso no lo tenemos y eso facilitaría sin duda la promoción de este tipo de acciones mecanismos de apoyo Escazú dice gratuidad si es que pudiera incluso para acceder a la justicia y resolución alternativa de conflictos muy empañales hoy en día se está discutiendo la procedencia de la conciliación por ejemplo en los juicios de reclamación que por lo menos yo creo que no procede pero no creo que no sea una buena idea tener mecanismos de resolución de conflictos el problema es que dado el diseño que quedó en esta ley de tribunales ambientales la conciliación no procede en las reclamaciones y por último obviamente defensores no tenemos un estatuto de protección de los defensores de promoción de la función de los defensores ambientales que son las dos obligaciones promoción y protección y hoy en día ya es un problema que está ya no podemos decir que está naciendo el problema ya nació y estamos caminando solo a que crezca y en la medida de que no existe un estatuto que permita anticiparse a consecuencias desastrosas como en México Brasil y Colombia estamos básicamente en la misma ruta eso muchas gracias bueno yo voy a ser más breve porque ya el profesor ya dijo casi todo del acuerdo de Escazú yo les quiero contar más que nada como desde las juventudes cómo fue el proceso para más ya más político y cómo podemos seguir participando dentro de de su implementación me tocó participar activamente con la organización Escazú ahora para promover la firma del acuerdo y fue un proceso bastante largo bastante difícil y desgastante sobre todo para los jóvenes que estaban recién como como llamados a la acción climática entonces claro tenemos el 2018 que empiezan los movimientos ambientales se se incrementan con el estallido social en el 2019 la crisis climática y ecológica fue uno de los puntos centrales del estallido social y eso también lo vimos reflejado luego en el texto de nueva constitución en claro tenía las juventudes en ese momento teníamos rabia teníamos impotencia de lo que estaba ocurriendo vimos en Escazú una forma de acción concreta al menos así en ese grupo se sintió de esa forma y se pensó que las autoridades podrían tener alguna injerencia en esto por eso el foco también estuvo en eso poder llegar a estas autoridades y exigirles primero acciones concretas por la acción climática y el acuerdo de Escazú luego ya en el transcurso del tiempo llega la pandemia nos damos cuenta que no había voluntad política por parte del gobierno del presidente Piñera de firmar el acuerdo de Escazú a pesar de como dijo el profesor uno de los impulsores del acuerdo eso era un poco incomprendido por las organizaciones ambientales sus respuestas eran totalmente incomprensibles contradictorias y muchas veces como falta al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional la verdad es que tenían gente y lo digo con conciencia que no sabía de lo que estaban hablando por ejemplo decían que el acuerdo era auto ejecutable o una serie de razones como que ya teníamos todo lo que estaba en Escazú entonces fue un trabajo difícil se vio casi imposible que se que hubiera una firma pronta al acuerdo de Escazú por parte de Chile luego ya se rindieron con presidente Piñera y pasaron ya a las candidaturas presidenciales del año 2021 tanto de la Cámara del Senado y además de los que iban a la presidencia y ahí Escazú ahora les pidió el compromiso político a cada uno de los candidatos de ellos eran siete y cinco firmaron el compromiso de que de ser electos tenían que firmar el acuerdo de Escazú dentro de los primeros días bueno entre ellos firmó el compromiso el actor presidente y dentro de los primeros días creo que el 18 de marzo firmó el acuerdo de Escazú o sea adhirió al acuerdo de Escazú porque ya había entrado en vigencia porque ya tenían los once países así que claro para ser más técnico luego qué pasó después del 18 de marzo para ir un poco contextualizando y qué viene ahora y también llamarlos a la acción el 11 de mayo se aprobó por la Cámara de Diputados y Diputadas con amplio margen luego el 31 de mayo se aprobó en el Senado o sea muy poco tiempo fue muy rápido y esto también quiero destacar que fue porque había muchas presiones políticas directamente a cada parlamentario porque también había un trabajo desde la sociedad civil y desde sobre todo desde las juventudes y por eso lo quiero recalcar y sobre todo en las universidades y el 13 de junio ya este fue depositado la Secretaría General de Naciones Unidas y desde ahí hay que contar el plazo del artículo 22 que son los 90 días para que entre en vigencia ya en el Estado y eso sería este domingo 11 de septiembre no puede ser publicado el domingo así que yo creo que va a ser durante esa semana y al parecer va a ser con un hito por lo que tengo entendido y hay que ver y ahí empieza la tarea difícil y acá se pone complicado de cómo se va a implementar el acuerdo lo bien como decía el profesor yo creo que tenemos bastante avance a nivel de derechos de acceso pero no yo trabajo principalmente en el área ambiental pero también derechos humanos me ha tocado llevar casos con personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y de verdad las herramientas que tenemos son mulas para el estallido social tuvimos que incluso sacar a defensoras del país porque estaban siendo amenazadas y estábamos atados de mano porque realmente no existen herramientas tuvimos que llegar a instancias internacionales tener reuniones con organismos internacionales tanto del sistema universal como del sistema interamericano y aún así no habían soluciones y hasta el día de hoy por ejemplo con el caso de Lorena Donaire tenemos claro la vía penal tuvimos que incluso interponer solicitudes de medidas cautelares de la CIDH porque en Chile no tenemos las herramientas necesarias yo creo que ese es uno de los puntos que más tenemos al debe a nivel del acuerdo de Escazú yo creo que ahí nos podemos focalizar también aparte de que sea muy técnica la discusión y que no le den voz a la sociedad civil para poder tener alguna injerencia o sea si estamos hablando de derechos de acceso por ejemplo a la participación que el procedimiento de implementación también sea participativo o sea me suena lógico y ahí como como hacerles también la interpelación de que no solamente miremos también podemos involucrarnos en todo este tipo de conversaciones sobre todo desde las juventudes porque nosotros vamos a ser uno de los más afectados si es que seguimos así con la crisis climática y ahí podemos conversar de la ansiedad que nos da esto y llamarlos también a que en el programa de derecho ambiental queremos crear estas instancias de conversación y de injerencia política porque entendemos que solo estudiando y sacando documentos jurídicos no vamos a lograr tanto así que eso lo llevo a la acción y a seguir a pesar de no tener nueva constitución se sigue gracias y ahora si tienen preguntas eso sí muchas gracias ahí viene Sebastián a recibir mis preguntas es una exageración cierto que tengamos que usar micrófonos sí como bueno si yo tengo una pregunta por algo que mencionó la ROX pero igual es como general que es sobre el tema de la auto ejecutabilidad del acuerdo cómo cómo se ve en el futuro la implementación del acuerdo en qué medida su implementación su ejecución depende de la regulación legal que se haga cómo está la discusión en ese en ese ámbito respecto de si ya tenemos el acuerdo de Escazú que va a entrar en vigencia pronto cómo se va a empezar ya a ejecutar en concreto nuestra legislación interna si viene un proceso muy largo de implementación legal si es tan necesaria también la implementación legal o no llama a cuestionarse si el acuerdo o el instrumento internacional se puede implementar por sí solo hay que crear normativa a partir de eso y ya hay como ciertas bases a nivel jurisprudencial tanto nacional e internacional de que un tratado de derechos humanos no debería ser auto ejecutable por ejemplo como son los tratados de libre comercio que son tan específicos que no es necesario tanto la creación a nivel interno y eso también quedó zanjado con el convenio 169 si no me equivoco que es algo ya sabido que necesitamos la creación de normativa para su implementación y a nivel político por lo que tengo entendido está un poco dividido el asunto porque hay cierto sector político de que cree que realmente ya tenemos todo para Escazú y que no sería necesario crear normativa actualmente actualmente está difícil el escenario a nivel político en el Congreso para la implementación del acuerdo vamos a tener que conversar a nivel transversal cómo se va a poder hacer esto pero jurídicamente hay acuerdos en que no es auto ejecutar así que bueno eso por sí que justo también había pensado en otra cosa al respecto que es como institucionalmente hoy día qué tanto se tendría que reformar por ejemplo para que se adecue la legislación interna porque hay división algunos piensan que ya tenemos todo listo para que el acuerdo sea totalmente concordante armónico con la legislación interna pero qué es lo que faltaría tengo alguna idea de lo que faltaría pero me gustaría como o sea yo creo que podríamos estar mucho tiempo acá hablando de lo que faltaría para cumplir con los estándares que establece el acuerdo a nivel personal creo que donde estamos mal debes en acceso a la justicia y en la protección y reconocimiento de defensores y defensoras ambientales y en general de defensores de derechos humanos en Chile eso no se reconoce en estas herramientas de protección incluso cuando hemos presentado casos y el mismo gobierno del presidente Villena lo señaló que el reconocimiento de defensores ambientales sería contrario a la igualdad de la ley entonces yo creo que estamos bastante al debe con eso y que tendrían que existir bastantes modificaciones normativas incluso constitucionales para estar a los estándares de escaso bueno y ahí el profesor me puede complementar con que se puede cambiar o agregar wow eso es lo que tengo que decir no 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 me siento tan empoderado para ver no pero a ver eh la auto ejecutabilidad que es al final la auto ejecutabilidad es un principio de interpretación jurídica de un instrumento internacional y como principio requiere de igual un consenso de la comunidad jurídica acepto de que eso existe y luego aplicarlo sobre la norma y determinar si eso es auto ejecutable o no entonces existen tantas razones para decir que no es auto ejecutable efectivamente como dice Roxana en el caso por ejemplo de los tratados de libre comercio eh prácticamente eh tienen como una minuciosidad de ley ¿cierto? y cuando vamos a ver un tratado eh como el tratado de escasur o quizás otro tipo de tratados de derechos humanos también vamos a ver que hay obligaciones que dicen como en la medida de sus capacidades eh según corresponda de acuerdo a la legislación vigente y todas esas fórmulas que dejan un poco en vacío y que uno al ver esa disposición no sabe exactamente de qué es lo que está hablando ¿cierto? eso es lo que uno diría que no es auto ejecutable eh en el sentido de que la auto ejecutabilidad requiere de una precisión normativa eh como eh compartida ¿cierto? eh como indiscutible o lo más cerca de de ser incontrovertible qué sé yo y el otro tipo de obligaciones que que tenemos eh de todas formas tiene la particularidad voy a justo mire una y que quiero compartir la idea cada cada parte promoverá perdón mecanismos alternativos de resolución de controversias en asuntos ambientales en los casos en que proceda tales como la mediación la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias es muy posible que podamos considerar que es una disposición planteada así pueda eh ser auto ejecutable ¿cierto? porque la obligación es súper concreta es promoverá pero a la vez cuando vamos a mirar cuál es el indicador de cumplimiento de esa de esa obligación es tan amplio es tan amplio que de nuevo eh puede ser cualquier cuestión ¿cierto? promoverá ¿qué significa? no sé el estado tiene que estudiar un mecanismo tiene que crear una norma tiene que cuál es el indicador entonces todo eso se va a se va co-creando cuando empiezan a surgir los estándares y recordemos que en Escazú eh la verdad es que todavía no hay estándares propiamente tales porque recién este año hubo la primera conferencia de las partes y la conferencia de las partes de este año no desarrolló estándares tampoco o sea era a propósito de la la instalación del acuerdo de modo que en cualquiera de los dos escenarios queda un camino grande para saber como qué es lo que podemos aplicar directo y que finalmente qué significa aplicar directo invocarlo en tribunales sí probablemente eso finalmente la la consecuencia de considerar que algo es auto ejecutable o no eh pero eh claro puede ser que falte todo puede ser que tengamos todo depende de 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 cómo se interpreta lo que sí definitivamente no tenemos es un estatuto diferenciado para defensores ambientales y defensores de derechos humanos estoy de acuerdo con Roxana y creo que en todo lo demás es bastante discutible pero también eh también los instrumentos internacionales están diseñados para eh la evolución de su aplicación y para eso de todas formas si bien es un proceso más lento que el de la la legislación doméstica eh de todas formas hay eh una actualización de los estándares a través de las recomendaciones por ejemplo de la secretaría que se yo eh pero lo que quiero decir finalmente es que si bien en el escenario actual hay cierto sector de de la comunidad en Chile que dice que eh tenemos todo para cumplir con los estándares de escasudo bueno eso sigue siendo hoy si eso es verdad sigue siendo hoy y eso no necesariamente eh tiene que eh ser eh el escenario que se repita para siempre en el futuro ¿cierto? eh efectivamente tenemos participación pública en 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 la evaluación de impacto ambiental y en otros instrumentos de gestión ambiental ¿estamos satisfechos con eso? existe el indicador de que existe la instancia para participar ahora está efectivamente sirviendo para mejorar la toma de decisiones ambientales bueno ahí quizás hay algo que hacer y así sucesivamente entonces eso yo yo era muy fan de la de la auto ejecutabilidad eh pero lamentablemente es otro conjuro más de esta disciplina del derecho y todos los conjuros son como que sirven en nuestra pequeña nuestro pequeño Hogwarts ¿cierto? auto ejecutable ¿otra pregunta? más o menos ¿cuál sería la relación del acceso a la justicia ambiental con el otro pilar de escaso que vendría siendo el acceso a la información ambiental? por lo que yo tengo entendido tiene por lo que he leído tiene como tanto una implicancia procesal de por medio también un poco o sea su contenido en sí también el contenido de fondo también es súper relevante y creo que también se puede como extrapolar a otros conceptos que ya no son tan jurídicos como el desarrollo sustentable o economías circulares entonces eh más o menos usted siente de que en adición a esto también y volviendo un tema así y volviendo también a lo que decían respecto a la auto ejecutabilidad de que de cierta manera el acuerdo también sirve como para hacer un mapeo por así decirlo de de las distintas fuentes normativas que hablan respecto al acceso a la información y en cierto sentido como actualizarla o modernizarla porque sin información pertinente el ciudadano común y corriente no tiene como cuestionar o iniciar una controversia entonces eh encuentro que es un tema super atingente también sí muchas gracias por tu pregunta yo creo que más bien es un diagnóstico y estoy de acuerdo eh las nuevas y no tan nuevas olas de como la doctrina de el acceso a la información pública eh está eh un poco en llevar la idea promover la idea promover la idea de que la información es un buen bien público la información como bien público así como eh eh no sé la la impartición de justicia o sea para usar ese mismo ejemplo que usaste que pusiste también tan tan un bien público como el propio ejercicio de impartir justicia eh y efectivamente como la la relación diría que sobre todo está en la profundización de la democracia ambiental por qué la solución de controversias eh siempre debería ser un mecanismo de última ratio o sea como que sí pensemos al revés o sea si si no tuviéramos eh legislador por ejemplo y no tuviéramos administración y en verdad nuestra toma de decisiones fuera eh toda o principalmente eh hecha a través de las decisiones de tribunales de justicia imagínense el desastre que sería eso en términos como de coherencia de uniformidad de eh también velocidad cierto de representatividad y de representatividad de legitimidad política cierto eh sería sumamente complicado que si fuera entonces eh hay buenas razones para pensar que la solución de controversias es una última ratio entonces es una última ratio el resto del sistema lo que debería apuntar es que haya cada vez menos controversias sino vamos a saturar el poder judicial y lo vamos a hacer funcionar mal para todos la tragedia de los comunes cierto sigue siendo un bien público cierto no un bien común prevental pero si es un bien público eh cuya entonces cuyo uso por todos los miembros de la comunidad puede sin duda deteriorar la calidad de ese bien y entonces en esta otra parte en cómo juega la información con el acceso a la toma de decisiones ambientales es donde eh creo que no hemos terminado de comprender adecuadamente esa relación eh por lo menos en Sudamérica y creo que ahí había una una principal diferencia probablemente entre el acuerdo entre el convenio de Arjus y el acuerdo de Escazú que motivó que los países de Latinoamérica no ratificaran Arjus pudiendo hacerlo cierto sino que hicieran su propio convenio para la región eh también eh tiene que ver con esa clase de 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 detalles de la idiosincrasia de cómo funciona la cuestión en Europa hay una tradición mucho más extendida bueno el concepto de organización gubernamental nace en Europa en la posguerra y es como una organización que es directamente un coayuvante de la función del Estado cierto acá la sociedad civil eh todavía la consideramos como que ocupara un rol un poco antagónico cierto con el Estado o con otros privados que tienen intereses como eh privados al eh valga la redundancia y en ese sentido la única forma de poder equilibrar esa balanza de poder entre la sociedad civil el privado que va sociedad civil me refiero a los privados que tienen intereses públicos a los privados luego que tienen intereses privados y al Estado es a través de la información porque en la medida de que uno de ellos concentra la información que son los privados con intereses privados porque y luego eh en segundo nivel el Estado cierto eh va a seguir generándose controversias siempre para siempre y eh esa no es la mejor forma de hacer funcionar al eh la máquina cierto el propio principio 10 lo dice como que lo que va a mejorar la toma de decisiones es la participación de todo el público y parece que la evidencia eh por lo menos demuestra que es así o sea como a mayor información mayor participación hay menor controversia sin duda sin duda hay más posibilidad de acercar posiciones sin duda por supuesto que sí hay una también eh instalación para el futuro de esa información como un valor base que va a permitir la revisión de esas relaciones cierto y también la eh mejora de esas relaciones en el futuro sin duda eh y por eso como que el principio 10 es una mesa de tres patas y una mesa de tres patas o sea como a diferencia de una mesa de cuatro patas que se puede sostener en tres patas una mesa de tres patas con si está coja de una pata simplemente se cae eh así que sí es una relación bien intrínseca innegable y eh diría que actúa mucho más al nivel de la democracia ambiental que ya en la solución de controversias donde finalmente eh la cuestión es mucho más binaria es decir como tiene razón tú tiene razón el otro eso es tú lo demasiado perdón ¿alguna otra pregunta? bien super bien gracias por quedarse por escucharnos y se nos viene una larga largos años con la implementación del acuerdo de escaso así que bueno nuevamente llamarlo a estar pendiente a hacerse parte a participar e informarse eh y eso a seguirnos también en las redes del programa de derecho y política ambiental porque vamos a estar realizando una serie de actividades sobre la temática gracias 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 por ver el video